Todo está dispuesto para empezar Se preparan, sienten en el poder Al otro lado todos están en sus puestos Encazar el teatro otra vez Soltando mentiras, sonriéndonos Somos mayonetas, para ellos lo mejor Partiendo el miedo, siendo muchos más Están atentos Sobres cuenta, todo es ilegal Todos poco roban más y más Y nosotros siempre pagando El plato, pero esto tiene que acabar Soltando mentiras, sonriéndonos Somos mayonetas, para ellos lo mejor Todo está podridor Mañana es el primer día Grita, grita en las calles Grita, grita en las calles Grita en las calles Sonriéndonos, sonriéndonos Somos mayonetas Sonriéndonos, para ellos lo mejor Para ellos lo mejor Todo está podridor outbreak ventalay Mañana es el primer día Grita, protesta, grita en las calles Grita en las calles Grita, siendo que estás a punto de estallar Gritar, protesta, gracias a vosotros lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias!